Este fin de semana se publicaba en los medios digitales y escritos también una entrevista que me hacían el viernes en la que quizás la frase que más subrayaban era la afirmación de que habíamos llegado al Gobierno de Canarias para cambiar las cosas. Y la decía ese viernes por la tarde quizás con todavía la sensación fresca del día anterior haber aprobado en el Consejo de Gobierno este proyecto plurianual para la isla de Terorife. Creo que además esa frase también puede ser perfectamente aplicable al Cabildo de Tenerife o al Ayuntamiento de la Laguna. Hemos venido a cambiar las cosas. Después de otros gobiernos, durante años, los gobiernos nuevos, queremos hacer las cosas de otra manera y creo sinceramente que siendo objetivo se están haciendo las cosas de otra manera y a mejor en obras públicas y en carreteras en la isla de Terorife. Cuando hablamos de la playa de Valle Seco, cuando hablamos de las viviendas de las Chumberas, cuando hablamos del anillo insular y cuando hablamos ahora de esta circunvalación en la TF5, ponemos sobre la mesa actuaciones de este mandato, de esta legislatura en el que hemos podido dar alegría a los hombres y mujeres de la isla de Terorife. Son obras estructurantes, obras en las que tenemos que entregar para el ocio y para la metrópoli, para la capital, espacios que están en la costa. Obras que tienen que ver con la defensa del principio constitucional de la vivienda pública y obras que fundamentalmente lo que persiguen es que la gente tenga que sufrir menos en las carreteras para llegar antes a su destino. Obras, como digo, estructurantes en una isla, Terorife, que está recogiendo el fruto de un buen trabajo para recuperar en el menor breve espacio de tiempo posible el tiempo perdido. Y por tanto, como presidente de todas las islas y como presidente de Canarias, muy contento de que después de 12 años de un proyecto que estaba durmiendo, el sueño de los justos en una gaveta, se haya podido sacar este proyecto plurianual de más de 2 millones de euros, una apuesta firme, consensuada, que significa, y termino, que cuando las administraciones trabajan de la mano, los resultados son siempre mejores. Esté quien esté defendiendo esa administración en el Gobierno, que los ayuntamientos, los cabildos, el Gobierno Autónomo y el Gobierno de España sean capaces de sentarse en la mesa y buscar puntos en común, siempre son buenos para los vecinos. Y por eso, hoy damos otro paso más. Playa Beseco, Las Chumberas, Anillo Insular, hoy le toca a la acumulación de la TF5. Así que enhorabuena, presidente del Cabildo.